. . Dejame en la silla de la uno, así. . . . . . . Y ya está bien. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! Gabriel, que no me tengo mucho en los audífonos, men, no bailas, tengo más la cunga. En el principio porque no es gran individual, bueno, para que no se... Vamos a decirlo a la estrecha. Es una vaina así de mesura, tipo, ya verás que solo te vas a quedar... ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Oh, marido! ¡Eso es muy rico! ¡Miradamente! ¡Miradamente! ¿Se community? ¡Miradamente! ¡Suscríbete al canal!